Danza Los minutos oscurecen en tus bellos ojos donde desaparecen Y en tu boca roja todo se detiene Se rompen las palabras y el silencio muerde Danzame a la vida con el rocío hiriente Aroma de mil flores y canto sin presente Danzame a la vida hasta la misma muerte Girando por el mundo tenerte y no perderte Las horas pasan solas, los minutos oscurecen en tus bellos ojos donde desaparecen Y en tu boca roja todo se detiene Se rompen las palabras y el silencio muerde Danzame a la vida con el rocío hiriente Aroma de mil flores y canto sin presente Danzame a la vida con el rocío hiriente Aroma de mil flores y canto sin presente Aroma de mil flores y canto sin presente